Hola, soy Alberto Alonso González, soy científico en el DLR, en el Centro Aeroespacial Alemán. Este curso está orientado a dar una introducción sobre lo que es el radar backscatter para comprender mejor la información que podemos obtener en una imagen SAR y cómo podemos procesarla. Cuando miramos una imagen SAR, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es qué información contiene o qué información podemos sacar de ella. Un término comúnmente utilizado para referirse a esto es el radar backscatter. El radar, a diferencia de los sistemas pasivos, es un sistema activo, lo cual quiere decir que produce su propia fuente de iluminación. Lo que hace el radar es transmitir una onda electromagnética y esta onda viaja hasta el target o hasta la escena y allí rebota y ese eco que es transmitido de nuevo por el target hacia el radar es lo que mide nuestro sensor. Entonces, un término comúnmente utilizado para referirse a esto es el radar cross-section en inglés. En castellano podríamos traducirlo como sección radar equivalente que indica qué cantidad de energía es transmitida de nuevo por el sensor hacia el radar. Esta sección radar equivalente, como no tenemos información de lo que el target es, lo que solemos hacer es caracterizarla mediante un emisor isotrópico y entonces el radar cross-section lo que mide es el área equivalente de este radiador isotrópico. Entonces, por tanto, el radar cross-section o la sección radar tiene unidades de área, de metros cuadrados. Cuando miramos una imagen SAR, como normalmente no tenemos un target sino que estamos mirando a una superficie, a la superficie de la Tierra, entonces lo que se suele utilizar es la sección radar normalizada o normalize radar cross-section en inglés. En este caso lo que se hace es dividir esta unidad de radar cross-section entre el área que estamos mirando, el área del píxel. Esto es lo que se conoce como el normalize radar cross-section o en radar se suele denominar sigma-nog. Las imágenes SAR pueden venir en varios formatos. A veces lo que obtenemos es directamente el sigma-nog para cada píxel o más común es obtener la imagen que llamamos SLC, que viene del inglés single-loop complex. En lo que tenemos es un número complejo para cada píxel que es directamente lo que mide el radar. Entonces, la amplitud de este complejo indica la amplitud de la señal radar que hemos recibido. Y por lo tanto, el sigma-nog correspondería con la amplitud al cuadrado de este número complejo. Esto es la información que encontramos en una imagen SLC. Una de las diferencias importantes de las imágenes radar comparadas con las imágenes ópticas es que en las imágenes radar nos podemos encontrar con un margen dinámico mucho más grande. El sigma-nog, por ejemplo, puede variar en muchos órdenes de magnitud, al contrario que en las imágenes. Por lo tanto, si miramos una imagen SAR y simplemente la escalamos en relación al máximo, no veremos prácticamente nada, tan solo unos pocos puntos brillantes. Por eso, a veces se utiliza el logaritmo y se representa la sigma-nog en términos de decibelios. Ahora bien, es importante tener en cuenta que a la hora de procesar las imágenes, este procesado siempre debe hacerse sobre la intensidad de la imagen, es decir, sobre el sigma-nog. Porque si no, si trabajamos y procesamos los datos en decibelios o en escala logarítmica o en amplitud o en cualquier otra escala, obtendremos resultados erróneos. Por lo tanto, es importante saber siempre en qué unidades o qué tipo de magnitud estamos analizando en la imagen. A la hora de procesar la imagen SAR, hay que tener claro en qué unidades estamos trabajando. Porque si hacemos un procesado en una escala que no sea intensidad, como por ejemplo en logaritmos, en dBs o en amplitud, vamos a tener un resultado que no es correcto. Por lo tanto, es importante conocer en qué unidades estamos trabajando y el procesado hacerlo siempre en términos de intensidad o sigma-nog. Cuando se interpreta el backscattering de una imagen, generalmente se suele pensar en tres tipos diferentes de scattering. Por un lado, tenemos lo que se llama scattering de superficie, que es cuando la señal radar interactúa únicamente una vez sobre la superficie, es decir, rebota en esta y vuelve hacia el radar. Por otro lado, tenemos el scattering de volumen, que es cuando en vez de tener un target en una única posición, tenemos un conjunto de targets distribuidos en un volumen en tres dimensiones y obtenemos una respuesta conjunta de todo ese volumen. Y por último, tenemos otro de los mecanismos básicos que se suele llamar mecanismo de doble rebote. En este caso, por ejemplo, rebota en el suelo y rebota de nuevo en un edificio en 90 grados, cuando los dos planos hacen 90 grados, y vuelve directamente hacia el radar. Esto es lo que se conoce como doble rebote o double bounce scattering. ¡Gracias!